Hola, recita. Hola, Betiño. ¿Qué onda? Estamos en el Cusuko, aquí con Lenin y Emanuel, que la quemarropa lo enganché para que vinieramos a esta expedición. Y la verdad, pues, me sorprendió la disposición del joven que, sin pensarlo mucho, me dijo, sí, loco, me apunto. Se arrafa a vos, loco. Y de hecho, pues, a pesar de que fue toda una travesía, la llegada, pues, él fue decidido. Él, más que nadie, pasó por muchos inconvenientes. Y bueno, esperamos que le sigan mandando euros para que nos pueda invitar. El Doris, repórtese, Ricky, Junior, que está en la usa. La chela, pues, dudando, le va a mandar, pero ahí quizás, aunque sea para lo fresco, ahorita que estamos en época de que todo es alegría, en época de que se hacen muchos niños, en época donde los sí abundan. Así que, póngase ahí o a buscar novia en diciembre, que ahí sí le van a decir que así, en enero cuando no hay pista lo votan. ¡Hasta la próxima!